Diego, no nos hemos visto, gusto de saludarte, es Eduardo Mendoza Paladines. En una época te entrevistábamos siempre, luego estuviste en silencio en tus actividades. Así que primero quiero saludarte, decirte que me alegra verte, querido amigo, también. Y pues, segundo, y esto es a lo que viene, Diego, mi pregunta. Gracias por estar en I99 y en el diálogo. Espero verte por Guayaquil en algún momento y conversar personalmente. Diego estuvo por un tiempo dedicado a sus actividades. Y el presidente de Carlos Gullero Semena decía que un político solo termina sus movidas con la muerte. Estabas esperando volver, no pensabas volver, pero volviste. Cuéntanos un poquito, qué gusto de saludarte, Diego. ¿Cómo vas? Igualmente, Eduardo, qué gusto verte a los tiempos, a todo el equipo. Un saludo a la audiencia. Gracias por la invitación. Mira, efectivamente yo no había estado muy activo en la actividad política, ¿no? Había estado más bien atrás de la cortina. No se retira uno nunca, bien lo dices tú. Este es como una especie de dedicación y vocación que se acaba quizás al final de los días. Sin embargo, en los últimos tiempos había, como digo, estado atrás de la cortina, apoyé la campaña de Andrés. Fui su coordinador en la sierra en el año dos mil veintiuno. En los momentos en los cuales ha habido necesidad de pronunciarse, he estado dispuesto a hacerlo, etcétera. Pero claro, ahora cuando aparece mi nombre en el mes de marzo como posible candidato a la presidencia, empiezo yo una actividad febril, la verdad, con mucha dedicación a la búsqueda de una convergencia y una alianza. Porque soy de los convencidos que esto no se puede resolver solamente desde una perspectiva y que es necesario sumar voluntades. Y en ese contexto es que vuelvo a estar en la palestra y hoy día, pues probablemente asumiendo este cargo. Yo digo probablemente porque en tanto precandidaturas, solo se daman candidaturas cuando ya estás inscrito en el Consejo Electoral y todavía hay agua por recorrer porque sigue moviéndose la mesa de la unidad de la izquierda y la centro izquierda. Y entonces la actitud en este momento es de ser todos precandidatos. Ok, a eso iba con mi segunda pregunta, Diego. Lo escuché al líder de la lista cinco decir lo que tú justamente repites. Todavía con las alianzas no hay definición y sigue siendo precandidato. Es decir, podría haber una confluencia de fuerzas, de partidos, de movimientos y esto no sería fijo, ¿verdad? Eso es lo que estás diciéndonos. Está habiendo ya esta confluencia. Una muestra soy yo precisamente, alguien que había estado tan crítico en su momento del presidente Correa, que podamos volver a estar juntos. Es una muestra también de esta convergencia, de esta necesidad de unidad que creo yo que es buena señal para el país. Sí, en efecto, hablamos hoy día con Andrés Seminario de las posibilidades, y esto fue marketing político, de unidad, ¿no? De unidades y no de tanta dispersión. Diego, ahora te voy a hacer una pregunta, ya no como candidato solamente tú, eres un hombre que conoce mucho economía, has sido ministro de Economía. ¿Cómo encararías tú el problema económico del Ecuador de tener las posibilidades de ser alguien en el país vicepresidente o cualquier cosa más? ¿Qué es lo primero con lo que harías para que la gente tenga claro? Porque siempre cuando entrevistamos uno dice uno, el otro, pero estamos ante una persona que viene de un trayecto, de una trayectoria de años en política y también en economía. ¿Qué serían las primeras cosas, para no hacerlo muy largo, que harías? No, mira, clarísimo. Partiendo del diagnóstico, lo más importante en este momento en cuanto a preocupación de los ecuatorianos es el tema del empleo. El empleo está muy decaído y eso trae una cola de problemáticas. Si no tienes empleo, no tienes ingresos. Si no tienes ingresos, bajas el consumo. ¿Cómo para poder palear la falta de ingreso y de empleo? Ten deudas, la deuda de los hogares ha subido al doble con respecto a hace cuatro años. Ese es el principal problema económico-social de los ecuatorianos. Porque además, tú sabes, en mi perspectiva siempre la economía está vinculada a lo social. Si ese es el principal problema, la primera actividad, el primer grupo de actividades, porque no solo es una, es orientado a resolver el crecimiento y el empleo en un Ecuador que esté estancado. Ahí nos vamos a enfocar, al menos desde mi punto de vista, ahí nos enfocaremos, porque hay que recuperar la rueda del crecimiento. Está muy decaída la producción, la producción empresarial, la producción comunitaria, la producción agrícola, la producción en muchos ámbitos. Hay un elemento de seguridad que también ahí impacta. Pero si logramos recuperar la rueda del crecimiento, vamos a ir generando más posibilidades para mejorar empleo, ingresos, consumo, etc. Por ahí es el primer enfoque en que yo diría el Ecuador necesita en este momento centralizar sus esfuerzos. Muy bien. Solamente algo pequeño para pasarle a mis compañeros, que ya tú comprenderás, están todos los que quieren preguntar. Hay un tema que citas tú bien para el tema de trabajo, sobre todo en la costa, donde a la gente le gusta mucho ser su propio jefe. Y tenía mucha gente, muchos negocitos, que decoraban, por decirlo así, la economía, le daban soberanía a la gente porque eran sus propios jefes, trabajaban las familias, eran microempresas familiares. Y que se han cerrado, Diego, por el tema de la inseguridad, en el tema de vacunas. Si no se trabaja primero en lo segundo, en lo primero, lo segundo sería accesorio, o trabajarías de uno, de una, como decimos por acá, de una sola, en el tema económico y luego darías la seguridad para que vuelva a florecer el trabajo y no que estemos como están, querido Diego. Y no solo en la costa, fíjate que acá también los jóvenes tienen otra visión, ya empiezan a querer ser sus propios patronos y tal. Bien hecho. Ahora, ¿cómo abordarlo? No se puede hacer a la cola. Primero el empleo, luego la seguridad. No. Tiene que ir de la mano. Porque si tú no vas resolviendo el tema de la inseguridad, para cambiarlo a seguridad, tampoco puede florecer el empleo. Peor el autoempleo. ¿Cuál ha sido mi propuesta? Y es clarísima y es muy fácil. Y te estoy diciendo algo que conozco tanto en el sector privado como en el sector público. Yo he hablado de un fondo de garantía. Uno de los problemas que tienen las personas que quieren ser autoempleadas, sus propios jefes, que quieren emprender, que quieren montar su negocio de cualquier estilo. Yo he hablado básicamente para los jóvenes, pero esto es válido en general para el emprendedor. Es un fondo de garantía. Cuando tú vas a un banco, el banco te pide que tengas récord crediticio, que tengas algún bien inmueble para poder hipotecar y te den el crédito. Pero normalmente eso es lo que excluye a mucha gente del acceso al crédito para ser su auto, su autojefe, tener su autoempleo. Si tenemos un fondo de garantía, no digo un fondo de préstamo, digo un fondo de garantía que te permita a ti ser garante de créditos que tú los vas a pagar como emprendedor. Porque además el emprendedor en el Ecuador y en general en el mundo, eso lo ha demostrado hasta Junos a nivel mundial, es buen pagador. Entonces, si tienes un fondo de garantía, tú puedes favorecer, impulsar inmediatamente la recuperación de muchos espacios de autoempleo, de emprendimiento, de negocio. Obvio, si eso no va de la mano, con mejorar el esquema de seguridad, eso tampoco va a florecer. Porque tú puedes tener el fondo de garantía, pero si tienes las vacunas, tampoco va a florecer el negocio. Entonces, tienen que ir los dos esfuerzos de la mano. Es una integralidad. Es lo que te estoy entendiendo, querido Diego, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasarle a nuestro amigo Daniel Solorzano, luego Jaime y Sierra Enrique San Martín. Por favor, adelante. Gracias, señor director. Diego, qué gusto verlo. Verlo nuevamente en acción política. Porque si ha estado tras bastidores, nos ha contado que ha estado manejándole la campaña de Andrea Raus, y está bien. Ahora, yo quiero tomar una frase del líder máximo de Revolución Ciudadana, Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa, que está abierto a la posibilidad de que haya alianzas. A ver, quiero entender esa frase y decir alianzas de qué tipo. ¿El binomio es inamovible o puede ser también parte de acuerdos con otros movimientos? ¿Cuál es el alcance de esa frase? Yo creo que el propio presidente Correa ha aclarado mucho, y si puedo yo contribuir, le diría lo siguiente. El planteamiento básicamente es hacer un llamado muy amplio, muy amplio a fuerzas, a personas, a sectores diferentes. No solamente los que han estado ya de acuerdo con la línea de la Revolución Ciudadana, sino a sectores diferentes, incluso a sectores que han sido muy críticos, porque hoy día la necesidad del Ecuador requiere a todas esas voluntades. Le pongo un caso concreto. Todo un grupo empresarial que puede haberse definido incluso contrario ideológicamente a la Revolución Ciudadana. Hoy día es indispensable. No podemos recuperar el sendero del crecimiento sin todo un esfuerzo empresarial productivo, independientemente de dónde se haya ubicado en lo político o ideológico. Eso es como diría yo casi que del sentido común, aunque el sentido común no es el más común de los sentidos. Por eso es que muchas veces han habido contradicciones innecesarias. Ese es un llamado muy concreto. Lo mismo podemos decir hacia el otro lado. Hay sectores que se han definido más hacia la izquierda, digamos más radical o como se quiera llamar, que hoy día son absolutamente indispensables en un proceso de recuperación de un país que está realmente devastado. Ese es el llamado en general del presidente. Y por supuesto eso tiene también, y esa palabra es importante, también que expresarse en el tema electoral. En el tema electoral me refiero en las listas a la asamblea, en el binomio, en todo. Ya, es decir, hay un llamado a amplios sectores de la sociedad, no tanto políticos o partidistas. ¿Cuál es la opinión de esta cantidad de precandidatos que ahora tenemos? Suman 17. Mire, la verdad, el Ecuador ya viene teniendo esta fragmentación de partidos desde hace bastante tiempo atrás. Es uno quizá de los rasgos característicos de esta democracia. No solo es el Ecuador, son varios países en la región que viven circunstancias similares. Yo, en mi perspectiva, diría que es legítimo que cualquier partido, cualquier movimiento, cualquier persona, si lo manda a nuestra legalidad, pueda candidatizarse. Es derecho elegir y ser elegido, ¿no? Está bien. Ahora, el tema es que en esta forma como estamos eligiendo en el Ecuador la asamblea y los binomios presidenciales, hay una proclividad para la fragmentación. Y esa fragmentación, cuando no hay una convergencia política transparente y por encima de la mesa, nos ha llevado a problemas de gobernabilidad, a esta relación conflictiva entre la asamblea y el ejecutivo. Por eso es que nuestra búsqueda, la mía en particular, ha sido impulsar una convergencia para dos cosas. Uno, garantizar el triunfo en las elecciones, pero también garantizar gobernabilidad. Porque si tenemos una convergencia, podemos garantizar tener una asamblea nacional favorable a un ejecutivo. De ahí que viene, pragmáticamente hablando, esta necesidad de alianza y convergencia. Muy bien. Diego, permítame, doy paso a mi compañero Jaime Velázquez para que continúe con la entrevista. Jaime. Gracias, Daniel. Bienvenido. La verdad, un placer tener un placer por acá. Le voy a hacer algunas preguntitas. Muchos ecuatorianos en estos momentos están haciéndose porque aparentemente sus contrincantes son las personas que lo han visto en su ámbito político. En el 2017 usted criticó al gobierno en su momento de Rafael Correa e inclusive puso algunas cuestiones de hoy. Algo para recordarlo, ¿no? Alianza País no puede llamar a un espíritu de cuerpo en tema glas. Representa la decencia dentro y fuera de Alianza País. O sea, hablan de que usted criticó mucho a Alianza País en su momento y que hoy en día, ¿cómo así cambió después de siete años su postura? Es decir, hoy se reconciliaron, de buenas, ¿cuál es su postura ante el acontecimiento del ex vicepresidente glas? A ver, sobre el tema de Jorge glas, es muy importante aclarar la postura. Mire, una cosa es el llamado, que además lo haré siempre, el llamado a la transparencia y al respeto a la legalidad. O sea, cualquier funcionario público que haya cometido cualquier tipo de ilegalidad tiene que cumplir con lo que manda la ley. O sea, ahí no hay nadie por encima de la ley, primero. Segundo, una cosa es eso y otra cosa utilizar la ley para la persecución. En eso yo no estoy para nada de acuerdo, independientemente de quién sea. Si fuera una persona que ha estado en otro andarivel político distinto al mío, digamos en la derecha, usar la ley para perseguirle, no estoy de acuerdo. ¿Que cumpla con la ley? Por supuesto que sí. Entonces yo he sido muy claro en eso. Si usted tiene a un asilado político, a un asilado, porque México le dio asilo a Jorge glas, y asalta a una embajada, ya está violando el derecho internacional. Pero no solamente asalta a la embajada, sino que secuestra al asilado. Yo en eso jamás podré estar de acuerdo. Definitivamente ese tipo de actitudes no las comparto. Y si lo pondríamos a la inversa, si una persona que ha estado en contradicción políticamente conmigo, les pongo un ejemplo, el expresidente Lazo estuviera asilado en una embajada, jamás de Ocón estaría o apoyaría o incentivaría, o peor todavía decidiría, el asalto a una embajada para secuestrar a un asilado. Ahí creo que se pasaron todas las líneas, y por tanto los contextos de las unas declaraciones que usted menciona y los otros son totalmente diferentes. Un llamado a que todo el mundo cumpla con la ley, y si la viola, tiene que pagar por eso, es general, y no me salgo de ahí. Pero de ahí, a aceptar, o a plantear, o a conectar, o a incluso aplaudir actos, como el que hizo el presidente Novo, una lejanía absoluta. Entonces, esa postura muy permanente que yo he tenido es lo que nos ha llevado nuevamente a una convergencia con la Revolución Ciudadana. Entonces, digamos que hizo las pases con la gente dentro de Alenza País para volverse a candidatizar, me refiero, porque más allá de las críticas y la tolerancia que existe dentro del partido, puede ser, pues, efectivamente, había posiciones realmente extremas en su momento de que no estaba usted de acuerdo con ciertas políticas, me refiero, no con sus autores, pero lo que sí es cierto es que hubo entonces una reconciliación. ¿Cómo lo convencieron a usted de regresar a lanzarse en la política? O sea, en realidad, más que una reconciliación, aquí lo que ha habido es un largo camino para volver a juntarnos. Y esto empieza en el 2019. Ya que usted me hace la pregunta, le respondo con la historia. En el 2019, cuando se da el levantamiento indígena, y hay una respuesta policial desmedida desde el gobierno de Lenín Moreno, una represión desmedida, yo estaba en este preciso sitio donde estoy hablando con usted, cuando afuera había una guerra acampal en Quito, era una cosa brutal, mis hijos, mis sobrinos estaban entre los muchachos manifestantes, entonces, esto era una barbaridad, una barbaridad. Eso nos vuelve a juntar porque, ante una represión de esa naturaleza, no podíamos estar de acuerdo, y eso nos, ya digo, nos vuelve a juntar. Es de eso, hace cinco años ya, y hemos venido caminando juntos. Ahora hay un reto mucho mayor. Entonces, como si vale la pena, la reconciliación y el brazo de los negros. Y hablándose en el camino, ¿no? Y hoy día lo que se hace es plasmar una propuesta que muestra, en mi juicio, madurez de la Revolución Ciudadana, y que muestra madurez de quien en su momento fue crítico a la Revolución Ciudadana, porque el llamado del país nos hace pensar que esas discrepancias eran menores frente a lo que hoy día requiere el Ecuador. Ok. La última pregunta, antes de dar el paso a mis compañeros, es simplemente preguntarle con respecto a que se está hablando de que en las alianzas podría ser que usted tenga que deponer su candidatura o su precandidatura, y usted está dispuesto según sus declaraciones. ¿Puede darse ese caso o usted cree que está demasiado sólido el binomio y no va a haber ningún cambio? Yo lo que he dicho es que cuando uno está en condición de precandidato es eso, es precandidato, ¿no? Y eso es para todos los binomios, no solamente para el nuestro, sino para todos. Porque mientras no esté inscrito en el Consejo, no son sino precandidaturas, y cuando hay voluntad de unidad, las precandidaturas pueden ser movibles, ¿no? Correcto. Diego, le dar paso a mi compañero Enrique San Martín y tiene las preguntas para usted. Adelante. Gracias, Jaime. ¿Cómo está, economista? Qué gusto verlo. Solo permítame anunciarle a nuestra audiencia que estamos dialogando con usted. Nuestras entrevistas son retransmitidas por Oneplus TV a través de la plataforma www.oneplus.tv, canal 14 CNT, canal 14 Extreme, canal 14 y 514 de Clavio y todos los streamings. Las mejores entrevistas las puedes ver a las 22 horas 30 en Oneplus y también en nuestras plataformas digitales a través de Facebook, Instagram, YouTube, en la cuenta X, antes Twitter, a través de la página de CNT y por radio, a través del dial 98.9 FM y 99, qué buena radio, dialogando con el economista Diego Borja, candidato a la vicepresidencia, precandidato a la vicepresidencia por el movimiento Revolución Ciudadana. Economista Borja, ¿por qué en el Ecuador no hay o no existen políticas públicas? ¿Por qué lo digo esto? Porque si bien es cierto nuestros pares acá en la región, tanto Perú como Colombia, no escapan a estos vaivenes de la política, pero sin embargo, en el tema económico tienen muy claro, igual, y pongo el ejemplo de Chile, ya hemos visto la participación de una Michelle Bachelet, de un Sebastián Piñera, que en paz descanse, izquierda, derecha, pero de eso no toca de ninguna manera la política económica. Y aquí en el Ecuador, yo lo único que aspiro como lector, y le hablo ya despojándome de ser periodista, yo quisiera que en mi país alguien me traje una ruta para el tema de seguridad y él para el tema de economía, pero a través de políticas públicas, independientemente de quien cada cuatro años salga electo presidente, economista Borja. Yo coincido con su visión, coincido plenamente con su visión. El Ecuador no ha tenido una política continua en un ámbito que podría habernos generado un esquema de crecimiento y de potencia económica que el Ecuador lo tiene. Ecuador tiene la suficiente dotación de recursos, la suficiente, como para tener un esquema de vida muchísimo mejor del que tenemos. Ahí no es que ha fallado la naturaleza, la naturaleza nos ha regalado, nos ha bendecido con recursos más variados. La que ha fallado es la política, y la política no ha estado a la altura de resolver problemas que podríamos haberlos hecho en continuidad. Mire, en el tema económico y productivo, como me gusta citar a Densia Opin, el líder chino que le continuó a Mao Zedong, decía, no importa si los gatos son rojos o negros porque casen ratones, eso es lo que interesa. Lo mismo diría yo para el Ecuador. Es decir, nosotros necesitamos fortalecer un esquema productivo, nacional, de gente que le apueste al país en la producción agrícola, en la producción agroindustrial, en la producción industrial, en la producción de servicios, cada vez más importante en la economía. Y eso tiene que tener una línea de continuidad que es fácil además tenerla. Porque con políticas crediticias, de capacitación, de tecnología, de financiamiento, usted puede tener, y usted bien ha mencionado a Colombia y a Perú, que conozco muy bien, funcionan sus esquemas de competitividad, incluso el de Chile. En vínculo, además, en muy buen vínculo entre lo que es el sector productivo privado y un sector que apoya la producción desde el Estado, que es muy institucional. Porque pueden cambiarse las cabezas políticas y está bien, y habrá multiplicaciones de política económica, pero el sistema institucional funciona, más allá de quien esté al frente de los gobiernos. Economista Borja, En el hecho de la matriz productiva, Ecuador debe orientar a dónde, hacia el lado energético. Mire, en el tema de estos apagones, creo que en algún momento investigué el tema de los reactores nucleares, por ejemplo. En Argentina hay dos, en Brasil hay tres. Y obviamente esta palabra genera cierta desconfianza, ¿no? Ya hemos visto accidentes en otras partes del mundo. Pero, un poquito investigando en el tema, veo que en Argentina, por ejemplo, todos los lunes, el vocero de gobierno le dice a la población argentina el porcentaje que se ha utilizado en electricidad para generarla. Entonces yo digo, ¿por qué también nosotros podemos volcar a lo mismo teniendo tantos recursos naturales que bien pueden ser aprovechados, economista Borja? Mire, mi interpretación al respecto es que en los últimos siete años ha habido una emoción que no le funciona al Ecuador en la política que es del odio. Esa emoción no funciona en la política. No podemos definir la política desde el lado. O sea, no porque me cae mal fulano, me engano porque le odio, porque tengo una víscera en contra, podemos definir la política. Y eso ha sucedido. Lamentablemente eso ha sucedido. Entonces, como me cae mal Correa, todo lo que vino haciendo lo voy a destruir. Como me cae mal lazo, todo lo que hizo lo voy a destruir. Y así. Eso no funciona. O sea, esa pasión funciona para un debate, pero ya para la política, usted vea, eso es disfuncional. Entonces, tenemos que superar la política desde la definición del odio. No digo que todos seamos simpáticos y nos caigamos bien. Eso no va a ser así. Pero la política no puede definirse desde las simpatías o las antipatías. Es necesario definirla desde la responsabilidad. Ahí creo que hay un tema importante. ¿Por qué? En concreto. ¿Por qué no se continuó Toachi Pilatón? Algo hubiera aliviado. Algo hubiera aliviado. No le digo que con eso iban a evitarse los apagones, pero eso. ¿Por qué no se mantuvo la... Se hizo el mantenimiento de Coca-Cola para evitar que disminuya la capacidad de generación o de las represas del paute y mazar? ¿Por qué? Entonces, yo creo que ahí hay una disfuncionalidad política y hay ineficacia. Porque no me pueden venir a justificar diciendo como yo no le quiero acorrer, entonces no voy a hacer las cosas que él dejó. No. Quien termina pagando la factura somos los ecuatorianos. Y vea usted lo que nos está costando. El tener apagones y creo que el volver a tener. Porque ya estamos discutiendo que en pocas semanas vamos a volver a tener. Efectivamente. Economista, le doy paso a mi compañero, el licenciado Javier Segarra. Gracias, Enrique. ¿Cómo le va, economista? Buenos días. Un gusto verlo a través de la plataforma. ¿Qué cree usted que en nuestro país, frente a la situación económica, se debe o no mantener el dólar? Absolutamente sí, Javier. Y en eso creo que la historia me acompaña. En el 2009, cuando me hago cargo del Ministerio de Política Económica, el precio del barril de petróleo había bajado de 114 dólares por barril en julio del 2008 a 19 dólares por barril en diciembre del 2008. Estábamos a punto, no de salir de la dolarización, de ser expulsados de la dolarización. Porque usted sabe que la dolarización funciona con dólares. Y las fuentes del dólar son simples. Exportación petrolera, exportaciones privadas, remesas de los hermanos migrantes, inversión extranjera que casi es nula, y deuda. Si todas esas variables se contraen, como se contrajeron en el 2009, estábamos a punto de ser expulsados de la dolarización. El gobierno de Rafael Correa tenía una decisión clarísima, defendimos la dolarización, no tomamos medidas antinacionales, y crecimos ese año. Entonces, si la dolarización es una herramienta que permite a las empresas planificar a largo plazo, a los ecuatorianos tener tranquilidad que no van a tener una inflación como cuando teníamos el sucre, es una herramienta que hay que usarla para beneficio de la gente. Hay que entender que es una herramienta. Y eso es lo más importante, y creo que ahí nos distinguimos con otros. No es el objetivo en sí, es la herramienta que nos permite mantener un esquema monetario sano. También un sim. Cuando los nazis invaden la Unión Soviética, decían que quien ha ganado la guerra era la general Invierno, el general Invierno. Acá lo que yo digo es que muchas veces quien ha ganado las guerras económicas es la general a la dolarización. Ahora, esa herramienta económica de la dolarización, sin duda que es fuerte, y en ese sentido hay que saberlo administrar. Pero de aquella posición en la que usted estuvo con el tema del sucre a nivel regional, ¿qué diferencia hay? No, son dos temas diferentes. Y gracias por la pregunta. Por favor. Una cosa es el tema de compensación para mejorar el comercio, que hoy día además se están viralizando en el mundo. Los esquemas de compensación Rusia-China, India-Rusia, son esquemas que permiten usar monedas diferentes, evitar que el tipo de cambio se convierta en un factor que limite el comercio y favorecer la capacidad comercial. El sistema sucre, los sistemas de compensación que han habido en América Latina, porque el sucre es un resultado de muchos años. Antes del sucre había un sistema de compensación en la LAD y en la LAL, que venía desde los años 60. Lo que se intentó con el sucre era mejorar la capacidad de comercio en la región, sin que las monedas diferentes de los países afecten la capacidad comercial, como suele suceder cuando hay devaluaciones. Ahora, todo esto, economista, conlleva que los ecuatorianos, o mejor dicho, los gobiernos que de alguna u otra manera vayan o administren el país, establezcan las medidas económicas que son las adecuadas. O sea, no podemos seguir hablando de lo mismo del déficit fiscal, de un estado obeso, que el crecimiento económico del Ecuador es 0.9 o 1%, cuando la economía lo que requiere es estabilidad. Y eso reflejaría que si no se toman las medidas, porque parecería que estamos hablando hace 20 años, economista, con usted mismo, de los mismos problemas económicos. Claro, pero el problema básico más que el déficit, porque los déficits son resultados de... O sea, usted tiene déficit si es que sus gastos son mayores que sus ingresos. ¿De qué resulta eso? ¿O de que tiene un gasto muy elevado o que tiene un ingreso muy pequeño? Yo quiero ver por el otro lado. Nosotros tenemos que centrarnos en cuál es la problemática concreta de la gente que hay que resolver. Y a partir de eso, movilizar toda la economía. A partir de eso, porque de lo contrario estamos hablando de números y de cifras, no de gente. Y lo que interesa es darle bienestar a las personas. ¿Cómo hacer esa cuestión? Equilibrando lo que es toda nuestra capacidad productiva que es enorme. Si usted, si pudiéramos medirlo, y hay estudios al respecto, la potencialidad económica del Ecuador estaría utilizada máximo un 30, 35 por ciento. La potencialidad. Entonces, si eso es la realidad, debemos centrarnos en el lado de mover esa potencialidad para generar ingresos, para generar consumo y para generar bienestar. Y le aseguro que si es que esa fuera la visión, los déficits caerían, el déficit fiscal, sin duda. Bueno, no tenemos déficit en cuenta corriente, pero seguro, segurísimo, aumentaríamos nuestra capacidad exportadora. En lo que va del año, las exportaciones han caído. Incluso con un tratado comercial con China, cuando deberían aumentar. Entonces, hay que movilizar la capacidad productiva y seguro, los indicadores macro se van a mejorar. Si uno requiere mayor dinero, ¿cómo entender lo que ocurrió con la consulta popular tras el no explotar esa zona del petrolero en el Ecuador? Creo que hay una sensibilidad ambiental muy importante a flor de piel, sobre todo, en la juventud. Y no es menor. Estamos viendo desastres climáticos mundiales derivados de una sobreexplotación de recursos. Obviamente, en el caso del Ecuador, un país pequeño, un país marginal en el concierto internacional, no podemos nosotros abandonar nuestra condición de petroleros así como así. Entonces, respetando lo que la gente dijo en la consulta popular, tenemos que mejorar la capacidad de producción fuera del ámbito del IASUBI, del ITT, en el resto de los yacimientos y pozos, y ahí estamos decaídos. De 550 mil barriles por día, hemos bajado en algunos días a 249 mil barriles. Es una barbaridad. Entonces, creo que hay cómo respetar la consulta popular con esta sensibilidad ambiental en el plazo inmediato, me refiero, en el cortísimo plazo y recuperar capacidad de producción. Ahora, si ya vemos más a plazo mediato, plazo futuro, ¿podríamos entrar en un proceso de transformación de una economía extractivista en una no extractivista? Claro que sí, pero eso requiere una trayectoria, como hace un momento me preguntaban, de política pública continua que nos permita hacer ese tránsito. Eso no es de la noche a la mañana. Claro, verdaderas políticas de Estado y sobre todo la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana hoy en día, economista. Quiero agradecerle de mi parte, Eduardo. Muchas gracias. También, Diego, has contestado todo lo que te hemos preguntado. Esperamos seguirnos viendo más pronto y conversando, porque la verdad es que solamente con el diálogo se puede encontrar la luz y en eso estamos totalmente de acuerdo. Absolutamente y gracias por la invitación, gracias a todos, gracias por las preguntas. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo, muy bien. Son las 9 y 48 de la mañana, vemos por aquí calentando a cuarto de whisky. ¿Cómo? Al señor Juan Carlos Toledo, ya está calentando directamente de la cancha acá, a la oficina. Que no durmió. Y está con el presidente Otto Sonnenhorn, que nos está aquí saludando. La verdad que es un gusto verlo a nuestros queridos amigos, a nuestros queridos amigos. y tomó vodka porque para no tener aliento, alcohol. Pero entonces igual tuvo su cuarto. Su cuarto, un cuarto nada más, un cuarto nada más. Pero entonces amaneció. Amaneció. Directo, se fue a bañar, desayunó y está aquí trabajando como debe ser, Así es, trabajando como debe ser. Bueno, esperemos. Oiga, don Jaime, nos quedan unos minutitos antes de concluir y yo quisiera solamente tomar dos temas que tienen que ver con salud, ¿no? el primero.